Hola, hola, buen día, buen día, que andamos, andamos una aventurita más, gracias a Dios, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a tirarle, allá vemos poquita piedra, vamos a tirarle para allá, a ver si logramos capturarles algo para que se ventilen la pupila, mis amigos. Vamos, aprendimos algo, venga che conchu, venga che mis amigos, no sé qué será, pero jala más o menos, es un robalito, sí, pero está como de kilo más o menos. Es curvina, sí, está bien, es una curvinita, nada más que esta curvina, no le llega al kilo, ahí anda ostentando un tranquilo. Viene bien prendida, ahí anda más o menos, pegándole al kilo, mire, ahí está, viene bien prendida, le agarré el labio de abajo. Más que no llega al kilo esta, esta le vamos a, ay, 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 chiquita, me agarraste con tus dientitos, está, miren, bastante bonita, pero no del kilo, mis amigos. Ay, 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 chiquita, vámonos, que te vaya bonito, pelote pollo. Seguimos, mis amigos, saben que está, bueno, aquí vamos llegando, mis amigos, les voy a mostrar el robalosaurio que agarramos, ahí está, mire, es un robalo bastante bueno, ahí está, mire, apenas lo puedo, ahí está, lo agarramos con esta gomita, color oro, cabezal de una onza, ahí está, mire, y bolas, uña perra. Qué bueno el animalito, sí, cómo no, buenísimo está. Y gracias al señorón de arriba que nos está mandando, nos está proveiendo de alimento. Ánimo, seguimos, ahí está, mire, bastante bueno, venía bien prendido, venía bien prendido porque cuando, cuando me agarró la gomita, el hook lo hice bastante fuerte, ahí está, mire, mis amigos. Esta es la afectiva, ahí siguen comiendo, andan unas lisas como de dos cuartas, ahí siguen comiendo, parece que son robalos. Ánimo, seguimos. ¿A traer algo, José? Sí, ahí viene, ahí viene. ¿Está bueno? Sí, está bueno. O más o menos, ¿te ocupa el arobo o no? ¿En el primer tiro, José? En el primer tiro. Venga, che, conchu, venga, che. ¿Qué? Es un pargo muy bueno, don José. Para zarandear, mis amigos. Ahí voy, ahí voy. Vos, la doña Petra, en el primer tiro que hizo don José, tomamos un receso de unos 15 minutos, don José. Sí, ahí está, mire. Mira, voy, ya carboneado, don José. Sí, cómo no. Le mandamos un saludo al hermano conejín. Aquí traigo su brazo derecho, mira, hermano. Venga, che, conchu, venga, che, dale. Venga, parquito. Quieto, muñeco. Puro parquito, puro parquito, para zarandear. Era vos, yo, hermano. A ver, vamos a ver si yo en el trigo. Ah, chiquito. Venga, che, conchu, venga, che. Este es pargo para zarandear, mis amigos. Ahí estoy grabando, era vos. Ahí está grabando. Ahí está bueno, ¿eh? Ah, qué bonito pargo, che, che. Eh, che, che. Es un pargo para zarandear. ¿Te lo vieron, mis amigos? Venga, che, conchu, venga, che. La Rosendo, je, Castro. No te me vaya a seguir, Luis, mi rey. No voy a agarrar ni un pargo en todo el día. Y ve el pargo que me dio a jalar, mis amigos. Un pargo muy bueno para zarandear. Me saca fiola. Vámonos, va para arriba. Riveder, chitu, yo. Ay, chiquito, ahorita lo muestro, mis amigos. Ahí están, vienen con una gomita color rosa. Pargo para zarandear, mis amigos. Me andan siguiendo los pargos, los robanos. Y Toño Moroño, gracias a Dios. Qué buena y divertida. Bueno, aquí se los voy a mostrar. Acá, ahí está el pargo, bastante bueno. Igual salió con una goma, pero color rosa. Está bastante bueno, con cabezal de una onza. Como yo voy a hacer los pargos bien todo el día. Dije, me tienen que dejar un pargo, me tienen que dejar un pargo. Les voy a poner las rositas, las rosas. Me ha dado buenas piezas. Y ahí está la diferencia, mis amigos. Venga, chiquito, venga. Para zarandear, mis amigos. Y vola, doña Petra. Aquí mi compa Robert trae uno, un robalito, bastante bueno, dice el viejo. Curvina, curvina. Es una curvina, dice el viejón. ¡Era vos, Robert! ¡Tres, siete, cuatro, cuatro! ¡Ay, papá! Está buena la curvina. ¡No, no! ¡Era es para zarandear, mis amigos! ¡Eh, Robert, te vas, mi hijo! ¡Eh, me levanta ahí, esos muchachos! En la orilla se soltó, ya. ¡Era vos! Ahí está la curvina para zarandear, mi compa Robert. ¡Oh, no! Ya me estaba desanimando, ya. Pero voy con el next rap. El rapala. Puro rapalita, mira. ¡Era vos, hijo! ¡Ánimo, seguimos! ¡Vámonos! Aquí agarré algo, eh. Está muy bueno, José. ¡Tregas el aro! Está muy bueno. Me saca mucha piola. Ojalá no se me vaya a soltar. Está bastante bueno, este. A ver si aguanta. A ver si aguanta el fluorocarbono. Le voy a quitar más freno. Miren dónde va. Lejos anda. Sí, está bastante grande, está. ¡Achaco! Chequenme dónde anda allá. ¿A qué lado? Anda por aquel lado. No, es que me sacó mucha piola. Sí, está bastante bueno. Mucha, mucha piola me sacó. ¿Para arriba? Sí, allá anda, mire. Allá vaya sorriendo, en aquel lado, mire. Me quiere brincar. Ya lo mire. Ahí, ahí quédese ahí, ahí quédese ahí. Voy a tratar de traérmelo. No, no, no. Este, mira, que está más grande que el de ahorita, José. De veras. De veras. Ojalá ella aguante el fluorocarbono, anda bien tallado. Me enganche, conchu, me enganche. Para zarambiar, mis amigos. ¿Sabes qué será, José? Pero sí está bastante grande. No lo veo. ¿Veo para allá? Sí. Sí, no lo quiero desgetar, ni que se me reviente la piola. Me sacó más piola que el primero, este. Ahí me sigue sacando piola, mire. Está grande, mire. ¿Ya lo vio? Mire. Me sigue, saque piola. Y no le quiero meter más frenos, porque el fluorocarbono ya está bien tallado. Mira, no se da, no se da. Está más gordo, este, yo creo. No sé dónde ande, ya, fíjese. De lo que me ha sacado piola. Mira, ve, tú, José, este está más grande. Mira, ya lo miró. No, no. ¿Eh? No, mira, ya han dicho borbollón, pero no es caché. No más que aquí las ramas me la van a regar. Ahí va, mira, ya mira el monstruo. Es un monstruo. Ya lo miré. Está bien grande, José. Mira, ve, es un animalón. Sí, sí, sí. ¿Ya lo vieron, mis amigos? Ahí va, es un animalón de robalo. Ahí me va a sacar piola otra vez. Ahí viene, mira. Mira, hasta aquí va a esperar. Sí, no más que ahorita que ve el bulto me va a pegar otra estirada. Ahí va a correr, mire. Ya viene cansado. No me debo de desesperar, don José. Ahí viene, don José, ahí viene, don José. Le voy a enredar, le voy a enredar. No, está más grande este, don José. Ahí viene, 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 viene. ¿Vá, don José? Vóngase abusado. ¿Está, don José? ¿Don José, don José? No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Agárralo, agárralo, agárralo. Este está como unos 7 kilos o 8, don José. ¿Era vos, don José? ¿Cuánto pesaste? Está pesado. Pesadísimo, le digo. Yo le digo aquí. Me mordió aquí. Me ha lastimado. Vean nomás, mis amigos. Es un robalosaurio este, mis amigos. Es un robalosaurio. Ahí está, miren. Con las gomitas de la marca Jukes. ¿Para cuánto le gusta este, don José? Sí, ya con unos 7 o 8 kilos. Hombre, amigos. Venga, che, concho. Venga, che. No tiene que hacer, me tiembla en la mano. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro.